La opera he tenido... por culpa de él no estoy aquí, porque cada vez que íbamos a besar el pie al Gran Poder me prometía el contrato al año siguiente, hasta que le dije, mira, no digan más nada delante de ella. Yo me arrepiento de haberme ido en la otra época. De no volver, no. Yo no firmo por el Betis por orgullo, porque yo tenía una oferta de renovación de él y cuando yo me rompo el tobillo en Alcalá en ese partido amistoso por las inundaciones, él justamente después de operarme, me viene y me dice, vamos a hacer una cosa bonita y me bajo un 30% la oferta. Y yo por orgullo dije, mira...